Mucha gente ha reportado problemas al instalar la actualización de Windows 10 KB5 022-906, la cual instala mejoras a la aplicación de Windows Spotlight. Por lo que en este tutorial aprenderás diferentes soluciones para resolver este molesto problema. En la primera solución utilizaremos una serie de comandos que eliminarán el caché corrupto de Windows Update y restaurará tu configuración de red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución utilizaremos el solucionador de problemas de actualizaciones, el cual intentará reparar tus problemas de Windows Update. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! En la última solución vamos a intentar reinstalar Windows 10 sin tener que borrar archivos personales o tus programas instalado. Este método solo reinstalará los archivos de sistema dañados. ¡Suscríbete al canal! 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 Si este tutorial te ayudó, no olvides dejar un like y suscribirte. Gracias.